Una buena noticia para los vecinos de González Catán, porque después de 28 años se reanuda el recorrido González Catán-Marcos Paz de la línea Belgrano Sur. Como presidente de Trenes Argentinos debe ir tratando de recuperar ramales que hace como el de Marcos Paz, 28 años que se habían cerrado y que la verdad que le dan una conectividad muy grande a nuestros vecinos. Entonces, bueno, trabajamos mucho con un montón de situaciones que se fueron dando para lograr que el tren llegue a nuestro país. Así que es una alegría porque el 100% de los trabajos fue hecho con trabajadores de la línea, con empleados ferroviarios. Y mayormente estas obras se contratan a empresas grandes porque se requieren maquinarias grandes y maquinarias que nosotros hoy en la línea no contamos. Por ejemplo, estamos en obra para construir, ya están construyendo el viaducto, que la línea va a entrar a la Constitución. Esa obra la está haciendo Vicasa, que es una empresa muy grande. Esto, que normalmente se terceriza en alguna empresa grande, hacerlo con los trabajadores propios de la línea, tienen un plus adicional. Son hasta ahora 40 o 50 personas por viaje que estamos realizando continuamente. El sábado, por suerte, viajó muchísima gente. El tren también puede ser los fines de semana y lo hablábamos en su momento con el intendente de Marcos Paz, con el intendente de Las Heras y con el intendente de Navarro, que se puede generar los fines de semana como un tren turístico. Esto a medida que se vaya conociendo el servicio, seguramente otros vecinos que viajan a través del transporte público, sea colectivos o micro, opten por viajar con nosotros. Y a medida que vayamos teniendo más trabajadores vacunados y a medida que vayamos teniendo mayor personal como para alistar los trenes y tenerlos en condiciones, la idea es ir sumando más servicios, ¿no? Gracias.